Música Hola amigos, que tal? Un gusto como siempre saludarlos Yo se que algunos todavía siguen de vacaciones Nosotros también, todavía seguimos de vacaciones Pero no nos podemos desajenar de ustedes Y de la información que se va generando Ya saben, aquí en la barra, con un servidor Carlos Martínez Los maestros, licenciado Luis Vivas Maestro Luis Vivas ¿Cómo están? Muy buenas tardes Maestro André Balán Buenas tardes, aquí ya listos, de verdad Nos sacaron del descanso, pero pues Bueno, pero hay que dar Y tan cansados, pero vamos a trabajar Y hay que hacerlo con ganas y con gusto además Sí, porque ha habido, hemos recibido muchos comentarios En nuestras redes De que qué pasó, de que qué nos pasó Por ejemplo, el caso particular de un servidor Con la columna que hacemos aquí con mis compañeros De toda la producción Los miércoles han estado preguntando Por el análisis Que si ya me, que si ya me compraron Que si ya te llegaron al precio Que si ya me llegaron al precio Que si ya me intimidaron No hombre, yo creo que todos se merecen unas vacaciones No lo he oído tanto por mí, sino por el equipo de producción Que se tomaron unos días Viajaron algunos Algunos otros, ¿no? Algunas Se fueron a pasear Y pues nosotros nos tuvimos que quedar aquí Pero claro está, los días de azueto Son muy buenos para pasarla Así como ahorita, ¿no? Un café, un té Un rico pie, por ejemplo Estamos aquí en el Malecón La verdad es un lugar muy bonito Lo voy a decir Me voy a meter un gol Este, no tiene nada que ver No están pagando publicidad ni nada Estamos en Frappísimo Y aquí del Malecón Cerca de donde está El parque acuático Ajá Y la verdad que está muy muy agradable este lugar Cuando tengan chance Pues vengan a echar un cafecito O un postrecito Que es lo que estamos haciendo nosotros Para qué empezamos a platicar Aquí con los maestros Sobre los temas Que están en boca de todos, ¿no? Y que siguen siendo Pues obviamente Lo que más comenta De lo que más habla La ciudadanía, ¿no? Esos son los temas Que sin lugar a dudas Están en la mente de todos Son el comentario De la mayoría de los ciudadanos Y pues claro Que ya regresamos de las vacaciones Y hoy deberíamos de tener un programa Como normalmente se los presentamos Pero lo estamos haciendo desde este lugar Con mucho gusto para ustedes Y vamos a hablar de los temas Que seguramente ustedes Quieren escuchar Cuál es nuestro punto de vista Y lo digo así Yo creo que Llanamente, ¿no? Ya no tanto como comunicadores Sino como ciudadanos Que creo que ese es el punto Que más le interesa a los ciudadanos Sin lugar a dudas Desde la semana pasada Y ustedes lo pudieron ver Y hasta esta semana Sigue prevaleciendo el tema De la reforma energética La reforma eléctrica, perdón Sí Principalmente En lo que se refiere Al rublo De ya saben ustedes De El consumo de energía eléctrica Vieron todo lo que sucedió En la Cámara Federal De Diputados ¿No? El que pospusieran la votación Hasta el domingo El que Pues un diputado federal Campechano del PRI Abandonar a las filas De ese partido ¿Hay alguien de aquí De Campeche? Que los diputados se fueran a dormir También También Allá a la Cámara Una cosa Algo Vaya Y lo que la mayoría De la gente comentó O sea Nunca en la historia De este país La Cámara había tenido Un 99% Un 100% De asistencia Y gracias a la reforma eléctrica Se logró ¿No? Y todo mundo pegado a las redes Todo mundo viendo las transmisiones En vivo Al canal del Congreso Como se inédita En este país ¿No? Sí Sin duda fue Una semana Muy movida Toda esta que sucedió En el que vimos Dos ideologías Anteponiéndose Por un lado La del presidente La república Que en cabeza Morena Y sus aliados El partido del trabajo Y el verde ecologista De México Y por otra Toda la oposición Que no solamente Son va por México PRI, PAN, PRD Sino que también Movimiento Ciudadano Se sumó a esto ¿Qué sucedió? Ya vimos todo Ya el licenciado Ya dio Digamos El panorama completo Viendo esta Falta de negociación Política Por parte de estos Dos grupos ideológicos Porque es O estás a favor O estás en contra No había de otra Ni mucho menos Ese tacto Para que ellos Como políticos Pudieran llegar A los mejores acuerdos De ambas propuestas Porque se dieron Dos propuestas Por un lado La que mandó Andrés Manuel López Obrador En su facultad De presidente De la república Que tiene Esa posibilidad Exacto Y bueno Ahí está Están todos sus derechos Y por el otro lado La oposición Que dio Una contrarreforma Eléctrica Salvaguardando Algunos intereses De la que se hizo Con Enrique Peña Nieto Que también Están en todo Su derecho Pero que Que no vimos Una negociación Por parte de estos grupos Ahora si que el trabajo Político No se dio No se dio Todos estaban empeñados Y lo vimos En las posturas Pero el trabajo político No se da Desde el inicio Claro Porque en otras ocasiones O sea En otros sexenios Los presidentes Cuando iban a mandar Una reforma constitucional Que no es una reforma cualquiera De una ley secundaria Si no es una reforma constitucional Y requiere De las dos terceras partes Del congreso Lo que hacía el presidente Era Jalaba Jalaba al presidente Del partido Y al presidente De la comisión Del grupo contrario O del grupo apositorio Y que hacía Consensaba Cuando O se ponían de acuerdo Cuando llegaba La iniciativa A la Cámara de Diputados Pues ya no tenía problema Acá el presidente Mandó su iniciativa Y era Y cuando le hicieron Observaciones Por la oposición Él Él Y la fracción De Morena No quisieron Cambiarle Ni una coma Claro Cuando se van A las negociaciones Ya las posturas Estaban muy radicalizadas Muy enfrentadas Y ya sabemos El resultado De la elección Por primera vez En la historia A un presidente Le tiran Una reforma Constitucional Como es La de Andrés Manuel Yo creo que lo importante Carlos No sé Bajo tu Mejor opinión Me parece que Lo que tiene Como consecuencia Esta no aprobación De esta reforma Eléctrica Trae muchos Se sigue polarizando El país Se sigue hablando De traidores A la patria Se sigue exhibiendo A la gente Que no votó Esta reforma Y me parece Que todo lo que está Llevando Entre las patas Lo que no se haya probado Me parece que es lo que viene Y es lo más peligroso Para este país Bueno Pero esa es la postura Licenciado Que el mismo grupo En el poder Está tratando De inculcar A través de sus medios De comunicación Todos son traidores A la patria A la patria ahorita Todos los que estén En contra Del presidente O de Morena Exactamente Para ellos No existe Esa visión Distinta A la que ellos Como grupo En el poder Tienen O sea Si tú piensas Distinto Que Morena O que sus ideales Y todo De la nación De la patria Y todo lo demás Eres un traidor Nacionalista Esto lo hemos visto Desde el discurso De Andrés Manuel Como no Desde antes De esta última elección Donde ganó O sea Esa Falta De Apertura De aceptar El punto distinto De vista De los De enfrentar Y eso no se hace En democracia Y en política Se debe hacer eso Pero eso va a repercutir Que ciertos factores Vayan Se vayan Vayan aumentando El grado de odio Y de hacer lo que hay En esta situación Eso es lo peligroso Tienes toda la razón En ese sentido Porque ya Podrían caer Ya en cuestiones De agresiones Exacto De enfrentamientos Ya físicos Supongamos Que ya los hay De hecho Que comiencen a exhibir A los 200 diputados No se cuantos fueron De los que no aprobaron Esta ley Que no se Donde los van a poner En sus letreros Y sus fotos Que alguien venga Y quite Una foto Por decir Entonces al que Que no esté A favor o en contra Comienza ya la población A meterse en camisas Comienza a meterse en broncas Que no son ajenas Al país Pero que Desde un presidente Comienza a estar El mensaje de odio Es peligrosísimo Es lo delicado Es lo delicado Que se comienza a ver Porque No sé Y para tratar De que no nos Alarguemos mucho En este tema Porque van a haber Siempre posturas Encontradas Y es respetable Yo creo que De eso se trata Precisamente El debate de ideas La política Y la democracia De eso se trata De que haya Diversidad de ideas Y que se pueda buscar Un consenso Yo creo que Tenemos que ser Creo que Muy este Más este Prácticos ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos podríamos A poner a hablar De las propuestas Del presidente De iniciativa De lo que propone También el grupo opositor De PRI PAN MOSI PRD Y nos meteríamos En un debate Inagotable ¿Qué es lo que ha pasado En este país? Y lo que yo veo Y yo creo que Lo que nos interesa A los ciudadanos Es Y yo les pregunto Ustedes Realmente Con la reforma Eléctrica Que se da Con Peña La reforma Energética ¿Hemos visto Beneficios? ¿No? Les pregunto Y esa es la pregunta Que se tiene que hacer Usted ¿Hemos visto beneficios? Ya hay Energías limpias Por ejemplo Los paneles solares La energía eólica Y muchas cosas Pero lo más importante Creo yo Independientemente Del punto de vista De usted Respetable también Y de usted Es En mi recibo Yo he visto Un decremento Cosa me decían Es que Carlos Este Ahí están las hidroeléctricas Cuando estuvieron los priistas Y los panistas Pararon las hidroeléctricas Y por eso No hay suficiente energía Y por eso Es cara ¿Cuánto tiempo Tiene Andrés Manuel Que no las pudo Echar a andar? ¿No? Y nos meteríamos En un debate Aquí creo que Lo que nos debe Interesar a los ciudadanos Es ¿Realmente nos está Beneficiando La actual reforma? Y lo que estaba Planteando el presidente ¿Nos iba a beneficiar más? ¿O íbamos a seguir Padeciendo de lo mismo De un servicio De energía eléctrica Deficiente Caro Con muchas situaciones De corrupción De robo A la comisión federal Que a mí me parece Que era a lo que Se quería regresar Porque también Tenemos que ver Por ejemplo En el caso De la gente Que tiene acceso Ya a los paneles solares Su consumo Su gasto Si ha bajado Pero sigue pasando Tengo una cuota Pero ya no Como antes De que pagabas Dos mil Tres mil Ahorita ya puedes pagar Trescientos Cuatrocientos Si tienes tus paneles solares Dependiendo de tu consumo Pero son esas cosas Que yo creo Que nos tiene que Vaya Que es lo más Importante De este tema Que si se va a dar Una reforma Tiene que dejar Beneficios al ciudadano Si yo creo que En cierta medida El tema De las dos partes Son Aceptables Pero en un país Donde se ha consumido Mucho Nos ha consumido Mucho la corrupción Dejaron la comisión federal En necesidad En manos de quienes Luego Se pusieron obsoletas Y luego hasta los mismos De las comisiones Vivían A sus anchas Viven Viven a sus anchas Todos los trabajadores Los funcionarios No pagan luz Y regresar Como que al viejo sistema De comisión federal Que está con energías ¿Cómo se le llama? Ecológicas Limpias Es un tema complicado Y complejo Aquí creo que El tema es El hartazgo De que no se ha podido Tener en este país Reformas que beneficien En el bolsillo Al ciudadano No iba a pasar Absolutamente nada Claro Porque ahí están las promesas Así de sencillo No iba a pasar nada No ha bajado la gasolina Ahí voy No ha bajado la luz ¿Cuántas veces Andrés Manuel Candidato dijo Vean Y hasta se paraba En las gasolineras A decir Vean cuánto cuesta Y las voy a bajar Ahorita las gasolinas Y cada semana Campeche Es el estado Ya sea en el municipio De Carmen O en el municipio Aquí de la capital Del estado Que más caro Venden la gasolina Premium Y la gasolina Magna Y el diésel A nivel nacional Ni siquiera A nivel sureste Si esas promesas No las ha podido cumplir A tres años Casi cuatro Llama para Y va a salir No iba a pasar Absolutamente nada Con esta De la comisión Pero ¿Sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen ahorita Sus defensores dicen Es que el presidente Está subsidiando La gasolina Por eso no ha subido Ese es otro tema Ese es otro tema Ese es otro tema Si él lo ha tenido que hacer Es porque ahorita Está viviendo En carne viva Lo que vivieron Los otros presidentes Y la situación económica En que está el país Y los efectos internacionales Y los efectos internacionales Que tiene El que varía El que varía El precio Del barril del petróleo A nivel mundial Y que ahorita Hay una guerra Que de alguna manera También afecta La cuestión del sumo Entonces para eso Ya dejó al descubierto Cómo se mueve Muchas cosas En los congresos En el senado De la república Cómo los moches No hay que olvidar Cuánta gente está en el bote Por la cuestión De la reforma energética De Enrique Peña Nieto Cuánta gente está pagando Y está prófugo Por este asunto Porque entonces Ya se puso al descubierto De qué se trata El trabajo de un diputado Un senador Pero eso ya se sabe Yo celebro Lo que pasó En el congreso En esta ocasión Porque al menos Vemos a un poder legislativo Que no se agachó A las intenciones Yo creo que es De los más rescatables Y qué bueno Porque para eso Es el equilibrio La división De poderes Si yo coincido Que recomponer este país Va a estar muy canijo Porque no es fácil Todos los vicios Que se han permitido A lo largo de muchos años Que han venido A repercutir hasta ahora O sea Nos siguen afectando De haber tomado Malas decisiones Con cómo no dar el poder A Comisión Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro En el caso De la Ciudad de México Y muchas otras cosas Como no sé Ferrocarriles nacionales Todo lo que se fue privatizando Ha venido en cascada Y ahora Con ponerlo a esas alturas Es sumamente complicado No va a ser fácil Bueno y luego Por ejemplo Hace rato usted comentaba La cuestión de los recibos de luz ¿Qué pasó en el sexenio pasado? Ustedes recordarán Al menos aquí en el estado de Campeche No sé Carlos Miguel Aiza González El subsidio Que se le dio A tres municipios Mi pareja era Carmen Palizada Y no recuerdo Pero sí ¿Qué pasó con esta administración Morenista? No la volvieron a retomar Desapareció Absolutamente Desapareció Y si eso Pasa En gobiernos Que son De la misma Ideología política Claro ¿A qué estamos expuestos Los campechanos? Sí Yo mire Nada más para rematar este tema Yo creo que es muy importante Lo que dice André Yo creo que el presidente Con esta reforma Eléctrica Que mandó Al Congreso Yo creo que le quiso medir El agua a los camotes Claro Si él podía someter O si podía llegar A una negociación O obligar A la oposición A que pasara Esta reforma Iba a mandar Inmediatamente Y rapidísimo La reforma electoral Y este freno Que le pone la oposición Lo va a pensar No estoy diciendo Y lo quiero aclarar Que la oposición En la cámara La oposición actual Sea lo mejor Que le ha pasado A este país No Porque la historia Creo que es muy clara ¿Verdad? De cómo ha gobernado El PRI y el PAN El PRD no Pero cuando menos La historia es muy clara Que lo que decía El maestro Balán Es cierto El equilibrio de poderes Aquí se tiene que ver Y qué bueno Que el poder legislativo Le puso un alto Al presidente Al ejecutivo Al decir A ver Tú podrás mandar Tus iniciativas Pero si no te sientas Y llegamos a un acuerdo Con todas las fracciones Pues entonces No llegamos a nada Y ahí está Para atrás tu reforma Y la electoral Lleva el mismo El mismo futuro ¿Por qué? Porque necesita De las dos terceras Partes De la cámara Y eso es bueno En un país Que se jacte de democrático Ahora ¿Qué es lo que está Faltando por ver? O sea Lo que siempre Lo que siempre insistiré En que tenemos que ver Que esas iniciativas O esas reformas O esos acuerdos políticos O lo que esté mandando El presidente Realmente beneficie A la mayoría De los ciudadanos Porque todos sabemos Y creo que tenemos claro En este momento Que el presidente Está enfocado Solamente a beneficiar A los más pobres Y no estoy diciendo Que eso esté mal No No Pero este país Se sostiene Y así me lo van a probar Y tiene que haber Cabildeos Tiene que haber Tiene que haber Consensos Tiene que haber Acercamientos Con las bancadas Lo tienen que platicar En donde tengan Que platicarlo Pero me parece Que ya no es Este Esto le deja Una clara lección A Andrés Manuel Que es Tiene que hacer las cosas Con mucha Con mucha precaución Y con mucho tacto No creo La postura sigue siendo La misma Ellos son muy radicales Desde la elección De 2006 Lo vimos Cuando cerró Todo el paseo De la reforma ¿Qué pasó ahorita? No en vez de Negociar O platicar Ponerse sobre la mesa ¿Qué fue hacer Laida Sanzores A respaldar Todos esos actos Vandálicos En el PRI estatal Que independientemente De lo que sea Que el PRI estuvo 93 años Y lo que sea Eso no se hace Y ellos son muy radicales Ellos no escuchan De razón Ellos no dialogan Ellos solamente actúan De acuerdo a sus conveniencias Y si tienen que rajar Madres Y si tienen que hacer Lo que sea Para que imponer Lo que ellos creen Lo van a hacer Licenciado Pasando por encima De quien sea Pero muy mal Se ve muy mal Aquí en Campeche Lo que pasó en el PRI Esa es otra Esa situación Es que lo que dice Andrey Es cierto O sea Es la línea Que está marcando El presidente De que sabes qué Nada más se hace Lo que yo quiero Y lo que yo pienso Es la postura De un dictador Lo han dicho Y sabes qué Desafortunadamente Para quienes esperábamos Un gobierno federal Diferente a los PRIistas Y los panistas Nos estamos Y lo digo Porque yo me incluyo Yo voté por él O sea Nos estamos llevando El peor chasco La peor decepción Con un presidente Intransigente Soberbio O sea Burlón O sea Que está llegando A los límites Y cansando A los ciudadanos Que Te lo digo en serio Yo he platicado Con varios amigos Y yo pensé Que la cosa Iba a ser diferente Sabes qué Estamos peor Peor Y sabes qué Pero qué bueno Que suceda Qué bueno Que muestre Su rostro Como es Por estos Los rojos Como le quedan Morena Y estamos peor Óyeme Tenemos que meternos más Este rollo de la política Yo creo que Creo que es lo rescatable Todo esto lo que ha provocado Es que la gente Se empiece a involucrar más En las cosas políticas Que esté viendo más cosas De Congreso De los diputados Que esté más pendiente Me parece que este ejercicio Fue prácticamente Muy bueno Porque el ciudadano Se involucró De manera Constante Estuvo pendiente Y creo que Todo ese domingo Muchos mexicanos Estuvieron Más que Listos Para saber Qué iba a pasar Con la reforma Yo desde la playa Estaba Exactamente Y luego Son sesiones Kilometra Y ahí se va Y ahí se va Y pasa el receso Pero interesante Y qué bueno Que la gente se interesó Y que la gente se metió Y que estamos viendo Las cosas como son Bien Hasta ahí con este tema Continuamos aquí Desde Frappisimo En el malecón Ustedes sí que volaron Con el postrecito Delicioso Licenciado Apenas Y probé este Pobre Riquísimo Óyeme Sin lugar a dudas Es el tema De la reforma eléctrica Polémico Desata muchos puntos Encontrados Pero Es importante Hablar de todo eso Y estar informados Bueno Ya sabemos Cómo está Vamos a ver Ah Nada más para rematar Ya le llegó su recibo Ahorita Está llegando ahorita Está llegando los recibos No No me ha llegado El doble Yo he pagado 600, 800 1,800 1,800 Tómalo Pero si ahorita se supone Que es cuando Ah bueno Es que ya no hay subsidio Claro Gracias a Doña Laida A la airita No tiene A la airita Es lo que debería Hacer exactamente El otro tema Que sin lugar a dudas También es muy importante Y nos preocupa Y ocupa a todos Es la cuestión De la inseguridad Qué lástima La verdad Que este gobierno No esté tomando en serio Su trabajo En ese sentido Porque lo que hemos escuchado Al igual que con el presidente Son puras justificaciones Y usted lo sabe muy bien Claro Que antes No se presentaban Denuncias Que eran puras Constancias de hechos Que ahora sí se presentan Y que por eso Está disparada la delincuencia Y lo último Que creo que es lo Que a mí Más me Llama la atención En el sentido de decir A dónde vamos a llegar Con esta gobernadora Y esta secretaria De seguridad A dónde va a llegar Su irresponsabilidad Porque como ustedes Ya saben Marcela Muñoz Salió a decir Que el tema De la inseguridad En Campeche Es cuestión de percepción Del ciudadano Estaría bueno Que doña Marcela Revisara las cifras Las denuncias Que recibe Renato Y se fuera a visitar A esa gente A la que le han robado Su casa Su negocio En la calle Su coche Su bicicleta Su moto A ver qué le van a decir Bueno Ya se lo dicen En redes sociales De los ciudadanos Cada que sube Marcela Por ejemplo Esto de los uniformes Le han caído Los ciudadanos Pero terrible Cuando hizo esa declaración De que es percepción De los ciudadanos Dios mío Me dio pena ajena Pero a la que parece Que no le da pena Es a la gobernadora Que la sigue solapando La sigue respaldando Y qué lástima Qué lástima Porque parece Que la gobernadora No entiende Que sus mismos Asesores Están exhibiendo Su falta de responsabilidad Y que la manipulan A su antojo Qué lástima Porque la gobernadora Que prometió Cambiar las cosas Pues es una mujer Que no puede Con los temas Mínimos De problemas Que tiene este estado Y la inseguridad Es uno de los más delicados Y no puede Con eso Porque Le vienen a calentar La cabeza Sus asesores Y la exhiben Como una mujer Que no tiene capacidad Para gobernar Y por eso Vemos que los números Siguen creciendo Ya hubo corte Sí, ya hubo corte Y no solo eso Ahorita También En estos días Se dio una encuesta Del inejito Precisamente Percepción De inseguridad Donde los carmelitas Son los que En serio Están Reprueban Todas las acciones De seguridad Que está llevando a cabo Precisamente Marcela Muñoz La hija De Marcela Su hija Sobre todo Su hija Que es la directora O sea Que es lo mismo La que manda Ya es Marcela O sea La que manda aquí Y en todo el estado La cuestión de seguridad Es Marcela Y obviamente Su jefa la respalda Entonces ¿Qué es? Fracaso Es un fracaso Y fíjense Apenas se dio el corte Hace dos días Porque pues Como mes con mes Nosotros le presentamos No les vamos a dar De manera detallada Las cifras Simplemente Lo más relevante ¿El corte cuánto es? Como por ejemplo El total de delitos Con corte O sea Todo esto es del mes De marzo Pero se presenta Hasta el 20 de abril Ok El total de delitos Con eso decimos todo Es suficiente En marzo De El año pasado Se generaron 180 delitos En general 180 Comicidios Todo Todo 180 Nada más se reportaron Nada más se reportaron En marzo De 2021 Y ahorita 2320 O sea Seguimos En casita De la chingada En cuestión Ese Juan Manuel Herrera Cómo ocultaba cifras No Hombre Digo Eso es lo que dice El gobierno ahorita Esa es la justificación Bueno eso Y por ejemplo En homicidios Ahí también se incrementaron Cuatro en comparación Con marzo Lesiones Y sigue siendo escandalosa Las lesiones Lesiones 17 de 2021 Contra 392 De este año No 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 Los robos Los robos Imagínese usted En el año pasado Hubo 83 Contra 470 O sea Siguen estando Las cifras Pero que es lo que está pasando Entonces No hay policías Esa es la gran pregunta No hay policías Si hay reportes Si hay reportes No llegan La gente No tiene miedo Ya de participar En un ilícito Los malandrines Saben que no les va a pasar nada Este Qué pasó Ellos ya saben Que si los agarran Los sueltan Si va a seguir siendo La ley de amnistía ¿Usted qué concluye Licenciado Díganos? Pues que cae Un tremendo desorden Que no hay Digo Si una ciudad Está iluminada Con patrullaje constante Que se ve El actuar De la policía Apoyando a la ciudadanía En colonias Y demás Yo creo que el delito Inhibe Debería ser por allá La primera Situación A rescatar Si eso Que usted está diciendo Ocurriera ¿Ocurre en Campeche? Es la gran pregunta No Yo no lo veo así ¿Se lo ve así? No, no Por supuesto Mira Esa cuestión De que es Percepción de los ciudadanos Es una bill Jaladota De parte de la Secretaría De Seguridad Te voy a decir Porque hoy estamos Es viernes 22 Todavía ando norteado Por la cuestión del día Pero es 22 ¿Qué pasó en la madrugada Todavía De esta De este día De este día Los vecinos De Residencial San Francisco Hubo balazos Balazos O sea Eso los despertó Y ahí nos llegó la denuncia Que ya ustedes pueden ver En la página de la barra No solamente denuncian balazos Han habido robos Robos constantes Han habido robos De motocicletas De ejecuciones Ahí mismo Estoy hablando Y esa es una zona Complicada Claro Y es una zona complicada Porque colinda directamente Con la carretera federal Imagínate nada más La gente como vive En su sobre En esas partes Pero vamos a lo mismo O sea Todo esto que No hay estrategia De seguridad O sea ¿Cómo vamos a seguir Manteniéndonos En el Marcela dice que sí Marcela dice que sí Hay estrategia Porque la aumentó Y lo comento Para que luego ya no digan Que decimos Lo que ellos hacen Le aumentó el salario A los policías Ya les dio uniformes Ya puso su letrera En su arco De que por aquí Pasan los mejores policías Los mejores policías De México Son de Catoche El detalle es Que eso No está dando resultados Porque cuando ella llega Desmantela Todo lo que había De hecho Y lo hemos comentado En otros programas Y el mismo El mismo señalamiento Me hacen muchos ciudadanos Dicen Oye ¿Por qué en la noche Ya no hay policías? No hay ¿Dónde están las patrullas? No hay ¿Qué pasa con las patrullas Y las rondines? ¿Qué pasó con los filtros Al entrar y la salida De la ciudad? Los únicos filtros Que hay Es el de Playa Bonita Ahorita en Semana Santa Que ampliaron además El tiempo para que entres A la playa Pero cuando sales Te agarran Y si te tomaste dos cervezas Multa Y venga para acá O sea Y ahora La persecución a los ciudadanos Con la cuestión de poner al día Sus documentos Como tarjeta de circulación Reflecto O sea Hay una persecución Hacia los ciudadanos No hacia el delincuente No a los delincuentes Y entonces La percepción Que tienen los ciudadanos Es real De que la policía No sirve para nada Aún así Le aumente el salario Los disfraces De la policía Que te dé FBI No porque No hay No hay una estrategia Real Que veamos Que en un momento Que se cometa Un ilícito Puedas tú Reaccionar Y detener Al responsable O a los que cometan Un elito No lo hay Entonces La señora Anda haciendo más Lo mismo que su jefa Lo mismo que la gobernadora Show y más show Pero no Atienden de fondo El problema El problema Y hablamos de la gobernadora El problema De desempleo De desarrollo económico De apoyo Atracción de inversiones Apoyo al campo Y muchas cosas más Y la inseguridad Cada día está peor Y eso lo sabemos Todos los ciudadanos Como bien decían Muchos campechanos La única Que no padece Inseguridad Es Marcela Es una vergüenza Y una burla Para los campechanos Que Marcela Muñoz Salga en las mañanas En su bicicleta Casi todos los días Y vaya acompañada De dos ciclistas más Que son sus guaruras Y a un lado de ella Por todo el malecón Dos suburban Repletas de guaruras Claro Así hasta yo digo Que tengo seguridad La mayoría de la gente La mayoría ¿Qué hace? O sea Está a expensas De la delincuencia Claro Los que tienen posibilidad De levantar sus bardas Poner cámaras Bueno Ahí se van salvando Y aún así Te roban O te cometen Algún delito Pero la mayoría Somos los que estamos Padeciendo Por un gobierno Irresponsable Por una mujer Que está en la Secretaría De Seguridad Pública A ver Quítate eso de mujer Por una funcionaria Que no da resultados Y que no tiene capacidad Y eso lo estamos viendo A leguas Cuando sale a declarar Que es una cuestión De percepción Oye Pero además Yo creo que Carlos También Me parece que también El tema ahí Es que no solamente La policía No está haciendo su labor Me parece que también Que los ministerios públicos Cuando a la gente Que tiene cámaras Y logra detener a alguien Comienza un proceso Tormentoso Que a la postre Pues el tipo El fulano Que te roba O que delinque Queda libre Y entonces La ciudadanía Ya tiene Esas malas experiencias Que ya no le permiten Estar perdiendo el tiempo Hay hartazgo Hay desilusión Y desconfianza Sobre su autoridad Yo creo que la secretaria Habrá visto estas cifras Que salieron del Inegi Ya la saben Claro Ya la saben Porque de ahí Que haya tomado Esta declaración Ah no pero nosotros Somos los chidas Somos los mala onda Somos los Y las cifras que les presentamos Son chingaderas Son escandalosas O sea Ahí está reflejado Completamente Cómo es que No existe Una política Pública Para dar Certeza Y seguridad A los ciudadanos Desde sus colonias Hasta lo macro Que viene siendo El estado Donde quedó El estado Más seguro Que tanto Cacareaban En los sexenios Pasados Cuando menos Nos vendieron la ilusión Con patrullas Con motitos Esas que andaban En el malecón Se acuerdan Esas Las monopie Como se llamaban No recuerdo el nombre ¿No? Scotter Scotter Entonces Sí nos vendieron la idea Pero al final del día Se llevaron las patrullas Toda la renta Todo era ficticio Pero nos Nos las creímos En su momento Y ahora sí Que cuando vemos Nuestra triste realidad Es que te voy a decir una cosa Te voy a decir algo Y eso hay que tomarlo en cuenta No estaba mal Esa estrategia Por ejemplo De que tú agarraras Y pararas A todas tus patrullas En el malecón Y que de repente Se pusieran a hacer rondines Yo recuerdo En la administración De Fernando Ortega Y ahorita Lo empezaron Lo hicieron dos días Y luego lo dejaron En la administración De Fernando Ortega Lo que hicieron fue esto Muy interesante Y impacta En que tú te sientas Segura Y digas Bueno Ahí está policía Ve a Mérida Tú entras al periférico Y desde que entras Cada cinco kilómetros Hay una patrulla Y en la ciudad Están las patrullas O sea La presencia policíaca Sí inhibe a la delincuencia Exacto Pero no es No lo es todo Aquí en Campeche Les digo Cuando Fernando Ortega Se juntaba Ejército Marina Ministerios públicos Secretaría de Seguridad Pública Y rondines Todas las noches Fines de semana Principalmente Y eso ayudaba mucho Esa presencia Es necesaria Pero aquí Salgan ustedes Todos los días En la noche En la madrugada Y vean En serio Se los digo Del Erma Hasta ahí Una sola patrulla No hay Abandonados Entonces Si además de esto Las entradas y salidas De la ciudad No hay filtros O sea ¿Qué tanto está pasando Por la ciudad? Que no lo sabemos La mayoría de los campuchanos Pero seguramente La que sí lo sabe Es Marcela Entonces Estamos expuestos A que pase cualquier cosa A que trafiquen cualquier cosa Y nosotros no lo sabemos Hoy por hoy La venta de droga En este estado Y en esta ciudad Está desatada Y ellos Mira Es percepción Óyeme en nombre Y los pobres cateos Y los cateos Además Ni siquiera están en la ciudad No gobiernan O sea Estamos en cumplir Y ahí va el otro punto Y ahí va el otro punto O sea Vean lo que pasó Por ejemplo Y no estoy defendiendo a nadie Lo quiero precisar Va una diputada de Morena Lo que pasó La semana pasada A pintarrajear Un edificio Ya no vea Si es del PRI Va a pintar un edificio Del centro histórico Y una patrulla No llegó No ¿Quién si llegó? La gobernadora ¿A qué? A respaldar a esa gente Que incurrió En actos vandálicos Que tanto le criticaron A un ex gobernador Y ellos lo hacen peor Recuerdo el 97 Recuerdo el 97 Exactamente igual Pero el medio del asunto es Óyeme Claro ¿Dónde está esa autoridad? ¿Dónde está la policía? Pero eso si lo hace un ciudadano común No, no, no Tienes a todas las patrullas Y te estampan Y luego No, no Eso que pasó Es como que llega Y te raya en tu coche Y tú ves al tipo Que te lo raya Y le pegas Y lo zampas al bote Claro Es un acto vandálico Totalmente Es una agresión A un mueble Y que ellos mismos Han utilizado Es un delito Es un delito Y en el pleno A lo que me refiero es a esto En pleno centro histórico Entonces ¿Para qué utilizas a la autoridad? Para tus cuestiones políticas No para cuidar al ciudadano No para brindarle Esa seguridad Que estamos exigiendo Por la que pagamos impuestos Entonces Es un gobierno fallido ¿Se va a aplicar la ley? Es la gran pregunta ahora Si no detuvieron Si no detuvieron A la responsable Y la gobernadora Se fue a parada Y a decir Qué valientes Qué chingones Óyeme Entonces el mensaje es ¿Sabes qué? Vamos a hacer desmadre Vamos a hacer desmadre Y a ver qué va a pasar Y otro ejemplo Ahí están los lermeros Que agarraron a madrazo A los policías Ahí está No que son la mejor policía Da vergüenza Y da risa Da risa En serio Desafortunadamente Porque Si hay respeto En otras ciudades Para alguien Es para el policía Aquí no Aquí lo que siguen haciendo Es Pobres policías Porque los he escuchado A varios de ellos Inconformes con todo Lo que está pasando Pero ni modos De eso comen De eso mantienen A su familia Pero es un verdadero Desorden En la Secretaría de la Secretaría De la Secretaría de Seguridad Pública Y ahí está el otro tema Ahí va ¿Qué acaba de pasar? Acaban de correr A Bianca Hernández Carmona Que es la cónyuge Del dirigente estatal De Morena Erick Reyes Que por cierto Me demandó Y ya le respondí Estaba pasando información A su cónyuge ¿Sí? ¿Para qué? Para que presionaran a Marcela Y le pagaran más Y le dieran más beneficios Y a raíz de eso Va para afuera O sea Está la punta de poder ahí La lana El dinero El saqueo Eso Que no hay que olvidar Que el tráfico de influencias Allá está Aunque lo niegue Erick Y su esposa Y la misma Marcela Y la gobernadora Tráfico de influencias Aquí y en China Pero de eso Si no hablan Entonces Desde la misma autoridad Que debería estar cuidando Que se aplique la ley Y se hagan las cosas bien Desde allá está el problema De corrupción De tráfico de influencias De amiguismo Compadrasgo Todos contra todos además ¿Cómo podemos confiar En una autoridad Que salga a decir Que es una cuestión de presión Cuando desde adentro Vemos que todos los que están Contra ahí Son puro chilango Y gente de fuera Y a todos los campechanos Los sacaron de ahí O sea Es incongruente Y lógico La gobernadora Tiene que entender eso Que los campechanos Lo que sentimos Por esas políticas Es repudio Es enojo Es odio Porque dicen Óigame Ya basta Nos han saqueado Toda la vida Y todavía viene Con esta gente A seguirnos jodiendo A donde vamos a parar Que aparte Independientemente Del currículum Que puedan tener No tienen ese Tacto De primera mano De cómo Acontecen las cosas Aquí en la entidad Sí Porque pues ellos Son chilangos Se les hace fácil Quieren venir a imponer Estrategias Que de pronto En otras partes De la república Sí funcionan Pero aquí Es muy diferente Entonces Es algo muy complicado La situación geográfica La situación de la gente Las costumbres De todo el grado De podrición Que existe En este momento Al interior No solamente De esa secretaría Sino de todas Las secretarías Hay la misma grilla La misma despedida De gente La misma ineptitud De los funcionarios Sobre todo Los que Y yo le agregaría La complicidad Porque fíjate Ahí está el tema También Del fiscal Del estado A ver Y ahorita Vamos a entrar Al otro tema Que tiene que ver Con el liceo Y la orden De aprehensión Que hay O sea Pero Centrémonos en el tema De la delincuencia Que estamos hablando Van y ponen la denuncia En qué momento Renato ha dado a conocer Que ya mandó a citar A la diputada Eso es lo que Eso es lo que Me voy a hacer Me quedo preguntando Ah pero eso sí Digo Debería de haber guardado La secrecía De la orden De aprehensión De Renato Y fue el primero Que salió a decirlo Deliceo Porque todo el tema Es político Aunque ellos lo nieguen Y no estoy defendiendo A alguien A que se le ha comprobado Que incurrió En delitos Como es el liceo Fernando No El liceo Fernando Estoy hablando De que La ley se utiliza Conveniencia política Cuidado A conveniencia política Y los ciudadanos No estamos para tolerar eso Los campechanos No lo debemos de permitir Porque si ahorita Están haciendo eso Mañana A que grado van a llevar Y dime tú No es una copia fiel De lo que hace el presidente O sea no me apagaba Mi reforma Ah mañana Nacionalizo el litio Aunque ya esté Nacionalizado Hágame usted el favor Yo creo que también Aquí el tema Es Hay que rescatarlo Si la fiscalía Que preside Renato Que dirige Renato No tenía nada que ver Con este asunto De la orden de aprehensión Sino que es la fiscalía Anticorrupción ¿Por qué? ¿Por qué dar la cara a él? No Si tenía que ver ¿Por qué embarrarse No Si tenía que ver Se podía haber desligado No Es que ellos son Coadyuvantes De la fiscalía Anticorrupción Porque llega la orden De aprehensión Mira a ver Hay que dejarlo claro Para que la gente No se confunda Si es cierto Lo que dice el fiscal En el sentido De que ellos son Coadyuvantes Si Se sale Oye Piden la orden La genera un juez Y lo que tiene que hacer La fiscalía Es detener al responsable Pero no tenía el fiscal Por qué salir a decir Exacto A ver Si hay una orden De aprehensión Contra Renato ¿Por qué? Contra Liceo Contra Liceo Perdón ¿Por qué? Porque a ver Les voy a poner un ejemplo Muy simple Cuando alguien no paga Su pensión alimenticia Ustedes oyen Que el fiscal salga Y diga Ah fulano de tal Lo vamos a agarrar Porque no ha cumplido Con el pago de la pensión No Porque rompe su proceso Pero como ahorita es Liceo Y es el enemigo de Morena Y de Laida Y Laida sabe Que si vamos a las próximas elecciones Pierden por todo el desorden que hay Ah Hay que detenerlo Y hay que acabarlo Óyeme Ya está ahorita Qué barbaridad Toda la fuerza del Estado Toda la fuerza del Estado Para No Eso La verdad que es una pena Que Renato Sales Se siga prestando A ese tipo de ilegalidades Porque es una ilegalidad Sí Es el discurso que han ellos Tratado de mantener Ante la opinión pública Desde sus shows del Jaguar Cuántas veces no Laida Sanzores En los Bueno porque ahorita ya hace dos Hace unos días que ya ni No se le ve No se le ve Está de vacaciones Igual que nosotros Igual que nosotros Igual que nosotros Cuántas veces no empezó Y nada más que nosotros No tenemos la responsabilidad De ver que este Estado Salga adelante Sin informarles Pero sí de nuestro programa Ah no claro Por supuesto Por eso estamos acá Bueno cuántas veces No ese discurso Lo empezó a introducir En su show del Jaguar Claro O sea Habiendo temas tan importantes En el Estado Que atender Te pones a la grilla política No solamente a nivel nacional Sino también en lo local A enfrentarte Contra tus enemigos políticos O sea La señora está dedicada A todo Menos a lo que realmente Debe de hacer Que es gobernar Y dar resultados A los campechanos Estamos a nada A casi tres meses Del informe ¿Qué van a informar? No tengo ni la menor idea Las reuniones que hacen Con la mesa de la paz Las reuniones con amiguitos Por ahí decían Que vas a Por ahí leí Que se iba a sacar Un as bajo la manga Y al estilo De Alito Va a anunciar algo Las mega Ah bueno Sí a lo mejor Sí a lo mejor Porque iban a ser Una isla aquí enfrente ¿No? Que iban a ser un isclote ¿Qué tanto? Hay que esperar Lo que sí podemos ver Es que no hay Nada en Campeche Nuevo Desde que ella llegó Y lo más lamentable Es que hasta en su mismo círculo Lo que dicen Es una pena Que a la gobernadora La manipulen A su antojo Por dos sujetos Que uno es el sobrino El otro es Armando Toledo Que es el jefe de la oficina Porque el profesor Aníbal Ostoa Ya ni se mete Son esos dos Los que la manipulan De manera vergonzosa Después De que una gobernadora Generó tanta expectativa Y que creo que sabe De la problemática Del estado Se deja manipular Por los odios Y los intereses De dos personajes Que para empezar Han medrado Del estado Con administraciones Priistas Y parece que Laida no se da cuenta Es una lástima Es una lástima Porque yo pensé Que tenía más capacidad Y lo único que puedo ver Es que no la tiene Es una gobernadora Mal informada Ojalá Ojalá Y que lo que tú dices De que va a anunciar Lo haga Y nos dé un golpe De suerte Para que beneficie Al estado Porque al final de cuentas Aquí no se trata De nosotros No se trata De la mayoría De los ciudadanos Y ojalá De muestras En el próximo año Porque en este Ya se perdió Se fue Y tenemos una gobernadora Como bien dijiste Que se la pasa Viajando Y no vemos Resultado de nada Le voy a poner un ejemplo A la mayoría De los ciudadanos Y quiero que lo vean Y no porque esto Lo haya hecho Antonio González Curi Lo haya mejorado Fernando Ortega Que es el malecón De la ciudad Vayan ustedes Al malecón Y al rato Vamos a subir Imágenes de esto Vayan al malecón Desde los cocteleros Y vayan Dense cuenta Desde los cocteleros Hasta el 20 de noviembre No sirve una sola De las lámparas Que están alrededor De todo el malecón Solamente Del 20 de noviembre Hasta Torres de Cristal Funcionan Y ya después Todas apagadas Pero eso no es todo Eso no es todo Y es responsabilidad Del estado Vaya usted Y vea ahí De cocteleros Como están construyendo Alguien se está llevando La maleta Y es el encargado De la zona marítima federal Que es gobierno federal De ahí de cocteleros Hasta lo que es El embutido Están construyendo Chosas Casas Y hay hasta cooperativas Que están poniendo Su zona de carga Y descarga Que dan La verdad Yo no estoy en contra Que trabajen Sí Pero esa es zona Propiedad de la nación Y no pueden estar allá Es zona de playa La ley así lo dice Y en qué momento Laida Sansores Le va a exigir Al gobierno federal Que tome cartas En el asunto Para quitar a esa gente De allá Y que busquen Dónde ponerlos Porque además De que da un feo Espectáculo Imagen Para los visitantes En serio Ya no se puede Ni sentar allá Ya no se puede Sentar ahí Porque hay gente Tomando Drogándose Animales Perros Que te persiguen Es una verdadera Barbaridad ¿No la han visto? Dense su vuelta Dense su vuelta Y se lo vamos a mostrar Es parte de los detalles Creo que tenemos A simple vista Cuando sales al malecón Y ves todo ese desorden Y ese abandono Que ni eso Ha podido resolver ¿Qué es lo que dice? Que no hay dinero ¿Y cuándo le va a llegar El dinero? Si desde febrero No le da con 21 mil millones de pesos En un año Pero bueno Ahí está el tema De la inseguridad Que creo que es algo Que todos estamos padeciendo De una y muchas maneras Y a ver a qué hora Se ponen a trabajar Pues qué lamentable La verdad Yo espero que ya Tomen cartas En el asunto Y que puedan Por lo menos Revertir sus propias cifras Porque Podemos hacer El comparativo De lo que pasó En marzo De este año Con marzo Del año pasado Pero De lo que es Octubre, noviembre Diciembre, enero, febrero Y ahora marzo Las cifras No han bajado En esos seis meses De administración Que ya llevan En cuestiones de inseguridad Vamos peor Dijeras tú A lo mejor se registraron 300 en octubre Y fueron bajando No señores Al contrario Fueron subiendo O sea No hay estrategia de seguridad Y ahí te das cuenta Yo sé que Su justificación No sirvió para nada Pero además es importante Que haya seguridad en un estado ¿Por qué? Porque eso atrae inversiones Es fundamental Y es fundamental Para todo Para todo lo que hagas La seguridad siempre va a ser Primordial para la economía De un estado Y el bienestar de un estado Muy bien Pues hasta allá con el tema De la inseguridad Como siempre La recomendación es que usted Tome sus propias precauciones No se confíe Porque la verdad Llama o está la policía Cuando tenga un problema Y cheque cuánto tiempo tarda Si llega Si es que llega Si es que llega Hasta ahí con el segundo tema Bueno Regresamos Y el último Y tercer tema Sin lugar a dudas No tiene desperdicio Y también está interesante El caso De Liceo Fernández Montufa ¿Hay una orden de aprehensión? Sí ¿A raíz de qué? Que la Fiscalía Anticorrupción Corre su proceso Manda hasta el juzgado De una acusación Por peculado El señor Utiliza recursos públicos Para remodelar Un edificio Que él mismo Den como dato Que era propiedad De su familia Pero incurre en un delito Entonces Ya Él se presenta Vaya él aparece En redes sociales Que se va A Estados Unidos A estudiar A Harvard A Harvard Entonces No se sabe nada de él Y ha generado igual Mucho, mucho comentario Porque es Un tema Sin lugar a dudas Importante Porque Liceo Fernández En lugar de quedar En tercer lugar En el pasado proceso electoral Queda en el segundo lugar Con un partido Que tenía muy poco Que se había creado En Campeche Casi, casi le gana Si no es que le ganó La elección A Laira Salsores Y parece ser Para sus seguidores Ellos dicen Que es un perseguido político ¿Cómo ven ustedes las cosas? Bueno Para empezar El señor Todavía reapareció Hace unos momentos Así como no La felicitación A la alcaldesa Esto Si efectivamente Ajá Es una cuestión Yo lo veo Como una persecución política A ver ¿Por qué lo veo Como una persecución política? Efectivamente Hay ahí Ciertas revisiones Que se hicieron A través de la auditoría superior Del estado de Campeche Que tienen que ver Con estos recursos Y lo que ya usted planteó Y toda esta cuestión De su edificio Etcétera Ya toda la información Ya ustedes la conocen ¿Por qué es una persecución política? Porque así como Eliseo Fernández En su momento Realizó todas estas artimañas En el ayuntamiento También en el gobierno del estado Hubo estos señalamientos de corrupción Y que la misma gobernadora Ha en cada martes del Jaguar Dicho con Alejandro Moreno Cárdenas ¿Qué pasa en un caso? ¿Y por qué el otro No ha procedido? La otra vez Que estaba hablando De La otra vez Que estaba hablando Laida Sanzores En su show del Jaguar De la casa De Alito De que hay más terrenos Pero las investigaciones Se están haciendo Llevan su tiempo Poco a poco Pero si se va A tomar Este Tartas en el asunto En esta cuestión De Alejandro Moreno Cárdenas O sea Y ya en el delicio Hasta una orden de aprehensión Hay en su contra Entonces ¿De qué estamos hablando? Digo Aquí La competencia Debe de ser De la gobernadora En un primer momento Para revisar ¿Qué es lo que hizo La administración pública estatal Que la antecedió? Claro Como pasó en el caso De Nuevo León ¿Qué pasó con Samuel García? No tiene mucho O sea Que asumió el poder Ni cuatro veces Ya estaba en el bote Y ya está Vinculado a proceso Don Jaime Rodríguez Y ella ¿Por qué uno sí? ¿Por qué el otro no? Si a los dos Los ha denunciado Y los ha dicho Inclusive que son cómplices Yo sí lo veo Como una persecución política No sé qué intereses Haya Detrás de esta situación ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a ver? No, sí lo sé Sí hay, sí hay Sí sabe Es político Y tú lo has dicho Claro O sea Es destruir Es destruir a mi enemigo político De una vez Pero mi cercano competidor Es este Ahora sí que es la alcaldesa Por la cercanía Que existen Entre estos dos personajes ¿No? Incluso lo acabas de mencionar Hoy mismo El señor Manda un Facebook Un Twitter Y todo el rollo Que felicita El cumpleaños A Vivi Ravelo Pero aquí el tema Es que hay que desgastar Políticamente A lo que puede suceder En cuestión futurista Al adversario Más fuerte Más fuerte Y en este caso La alcaldesa tiene un potencial Tiene un ranking Tiene una percepción Con la ciudadanía Que es una posible Enemiga a vencer O una adversaria a vencer En cuestión del proceso electoral Ahora sí Hay que desgastarla Porque si te has dado cuenta También Hay gente que Incluso asegura Que por qué no La alcaldesa Ha fincado responsabilidades Por lo que dejó atrás El hizo Fernández Que si es cómplice Si hay apuntado información ¿Qué está pasando? Entonces hay que desgastar Políticamente este negocio Para que al fin y al cabo Ellos puedan ir Abanderando A sus propios candidatos ¿No? Y hay muchos casos Ya todos los de Morena Están peleándose Por llegar A los cariños De la gobernadora Y que sean Los caballos Que vayan entrando A la hacienda ¿No? Entonces Yo creo que sí Es una persecución política Pero además Me parece que No abona nada A una situación En Campeche Porque sin lugar a dudas Creo firmemente Que esto solamente Lo usan como un Parche Siguen haciendo parches Para que la ciudadanía Se vaya desviando Como lo hace Andrés Manuel Realmente Distractor Distractor Es un distractor Que no abona nada Si la orden de presión Es válida Adelante Que se le finge responsabilidades Que se le busque Que se le juzgue Pero Hasta ahorita No vamos a ver A ningún funcionario De la política Como bien mencionó Maestro Balán No vamos a ver A ningún funcionario De la administración política Gubernamental Que pise la cárcel No como las Bueno No lo hemos visto No lo hemos visto En esta administración Me parece que no va a haber Y no va a pasar La ciudad administrativa Es un caos Es un asunto De mucho dinero Los millones Que se llevó Alejandro También es un claro ejemplo De lo que pasó en Campeche Y eso Y a esos no se les toca Ni se les va a tocar Por los acuerdos Que tienen A otros niveles Eso creo que es mi percepción Yo creo que El liceo No la tiene fácil También escucho De algunos amigos Porque trabajé algunos años En el ayuntamiento Que nos dicen Que efectivamente existen Hasta Que Amparos Por parte De algunas direcciones Que trabajaron Con el liceo Fernández Y que si están temiendo Por este asunto De la orden de aprehensión O sea No es una cosa Barata No es una cosa suave Hay una cosa Que se tiene que perseguir Y me parece que Las cosas Las están haciendo Demasiado Demasiado Yo creo De mi entender Yo así A grosso modo Les diría O sea Analizando todo El desempeño Que ha tenido Porque no podemos No podemos desajenar El tema De la actuación De la gobernadora Con respecto Al exalcalde Porque compiten En una elección Y yo creo Que el que da La sorpresa En la elección Es el liceo Muchos pensaban Que el que iba a quedar En segundo lugar Era el PRI Y la alianza Y no Es el liceo Y el liceo Traía una campaña Y la verdad Se posicionó Y se vendió bien Entonces Yo creo que el tema Si tiene un trasfondo político Pero también Tiene mucho de verdad Tiene mucho de verdad Porque nosotros Publicamos Toda la serie De irregularidades En que incurrió el liceo No solamente Con la cuestión De ese predio Que era de su familia Los contratos A yucatecos El saqueo El manejo Indiscriminado De recursos Todo lo que nosotros Publicamos La actitud prepotente Violenta Del exalcalde Hay cinco jóvenes Que todavía siguen En prisión Por culpa de él O sea Vimos una serie De excesos Del liceo Fernández Cuando fue ¿Cómo? Las empresas fantasmas Las empresas fantasmas Las factureras Las factureras Perdón Nada más para que yo Nada más para que yo Ustedes vaya viendo El contexto Entonces El liceo Fue cavando Su propia tumba ¿Qué es lo que pasa? Llegan a la elección Cerrada Van un conteo Y la AIDA Está viendo Lo que usted decía Acertadamente Maestro Oviva De que el enemigo A vencer En este momento No es el PRI No es la alianza Es Movimiento Ciudadano Y el que representa Movimiento Ciudadano Es el liceo Entonces Vámonos sobre él Vamos sobre él ¿Y qué ha pasado Con el martes del jaguar Que también hay que mencionarlo? Se ha vuelto un distractor ¿Sí? Para que la gobernadora Ni dé cuentas claras Ni meta a la cárcel a nadie Y con eso los tenga A los muy pocos Que se ponen a verlo Distraídos No gobierna No da resultados No hay obra No hay beneficio Para los ciudadanos Y bueno Me voy contra mi enemigo ¿Por qué? Porque si llegamos A la próxima elección Y Dios le da vida Ese va a ser el enemigo A vencer Y hay que acabarlo Y su Yo creo que en este momento En este momento El liceo está muerto Políticamente Claro Porque si Yo le O sea Mi punto de vista Es que el liceo está muerto Le voy a decir Espérese A ver por qué Porque si esto Esto del liceo Se va a un juicio El liceo no va a poder ser Candidato a senador O a diputado Ahí voy Y si le comprueban Y le fincan una responsabilidad Peor tantito Le queda Un alfil Que es Vivirrabelo Cierto Y por eso la campaña Si ustedes se dan cuenta En redes Está enfocada A golpear Y madrear Con todo A la alcaldesa Que lo que ha hecho Es replegarse ¿Qué es lo que debería hacer La alcaldesa Desde mi punto de vista Para empezar Deslindarse del liceo Si el liceo Cometió una irregularidad Que él responda Al igual Que el que fue Su suplente Que hoy es diputado Paul Arce Y hay que dedicarse a trabajar Pero son del mismo partido Entonces la intención Es acabar A los prospectos ¿Para qué? Para llegar al próximo proceso Sin oposición alguna ¿Eh? Porque yo no veo Por los otros partidos Que haya figuras Que puedan representar Un peligro para Morena En una elección Entonces El meollo es No solo terminar De acabar con el liceo Sino acabar con Vivi Rabelo Y todo lo que represente Movimiento Ciudadano Si Yo pienso Que Si no trasciende Más esto El que va a quedar Como una víctima Es el liceo No y eso le queda muy bien Y siempre lo ha hecho Ha quedado una víctima Como ha sido su papel Desde que era alcalde Y le ha funcionado Que ya ve que Ay Alito nos hacía esto Alito nos hacía lo otro Ahora creo que la cantidad Que se está Por la cual se está juzgando A el liceo 800 mil pesos 800 mil pesos Es una cosa Nada En comparación Por ejemplo Los 21 mil millones de pesos Que Peña Nieto Entregó al estado Al estado Si como no Para el sexenio Alejandro Moreno Si Y eso No lo puede revisar No puede Escudriñar la ida a Sanzores Y fincar responsabilidades Ponga usted No a Alejandro Moreno Pero si a las secretarías Bueno No lo va a hacer Bueno Tiene razón Ahí está su sobrina Su sobrina Era la secretaria de finanzas Su sobrina Era el asesor Pero para que vean Igual Que si es algo generalizado Como bien dicen Y ahí si coincido Con ustedes En contra De un proyecto Alternativo A lo que Morena Está representando Pero yo No coincido Con esta visión Que tienes tú De decir Es que lo van a victimizar Discúlpame Pero no Eliseo Se ha ganado a pulso El que la gente Hoy lo vea Como lo que es Un corrupto Porque si cometió Mucha irregularidad La gente de Morena No la gente de Morena Oye Yo he visto en redes sociales Que hay gente todavía Que cree Pero si claro Si tuvimos una publicación Tiene su grupo Tiene su grupo Tiene su grupo De troles Tiene su grupo De troles Que a eso se dedican Para eso les paga Ahí está Zabalita A eso se dedica Ha dedicado Toda la vida Y sus medios Pero la mayoría De la gente Ya se dio cuenta Que no es el Eliseo Víctima No Si se robó el dinero Si cometió irregularidades Nosotros presentamos Documentos Que el mismo Morena Los utilizó Para exhibirlo En el debate El señor Es un redomado Pillo Y por eso Ando ahorita Salto de mata No es víctima Un reverendo ladrón Pero hacerse víctima También implica Que esta campañita Que han echado a andar Los morenistas Regidores Diputados Y demás Este cartelón Que anda circulando En Facebook Y en Twitter Que es Ladrón Que se busca Es hacerlo víctima También Es parte de un marketing Que funciona también A veces en pro En contra Le están dando oxígeno Exactamente Yo no creo que le estén dando No, si Yo creo que si Ante la opinión pública Ganando Pierde ese muchacho O perdiendo ganando Va ganando Hay gente que está en contra Y hay gente que todavía cree Por todo el desmadre Si, si, si Vieramos Que Laida Sanzores Morena Están haciendo las cosas Bien como gobierno Que están marcando Una diferencia En comparación A lo que el PRI Hacía antes Pues dices tú Si, no Pero Todo el desmadre Que está haciendo Laida Sanzores Que no hay gobierno La inseguridad Esto, lo otro No hay obras O algo así Entonces la gente ¿Qué opinión tiene? La misma Es que sí Además hay una persecución Política Y ves los segmentos De los opositores O sea, usted dice Hay una persecución Política Si la hay Si, claro Pero yo no coincido En eso Es decir Es que es una víctima Para nada Es una víctima El liceo No, no, no Para nada Pero si le funciona Como estrategia De marketing Va a funcionar Va a funcionar Porque el ¿Quién sabe? El activo Más preciado Ahorita de Mossi Es por supuesto Míber Raveiro Ese es el tema Sí Yo ya no veo el liceo Claro Yo ya no veo el liceo Pero a él le conviene Que lo sigan victimizando Claro A él le conviene Pero ahora falta Que la ciudadanía Se trague ese cuento Cuando estás viendo Que hay pruebas De lo que él ha hecho O vaya O lo que dejó de hacer Porque creo que también Lo tendríamos que calificar En función De los resultados Que dio como alcalde Y digan No, no, no Claro que no Eso es lo que tiene que ver El ciudadano ¿Cuál es el resultado que dio? Yo no veo Lo único que hay Es acusaciones Y ya lo están procesando Y el señor anda huyendo Porque como también Dice el fiscal Que además Ya ves que salió a tirarle Dice ¿Por qué no se presenta? Ah ¿Por qué no se presenta? Pues si es político No, tonto Sí, claro O sea Al final de cuentas El señor es un manipulador Y eso lo vimos Desde que era alcalde Lo vimos en la campaña Cuántas veces No asumió Este papel de víctima Y la gente Se tragó el cuento Al grado De que quedó en segundo lugar En la elección O sea De aquí Para Para el real Pues ya han cambiado Las circunstancias Y todo lo demás Ha salido él Así nada más En publicaciones Ya sea de sus historias O de su mismo perfil Todo por redes sociales Ajá Nada Absolutamente nada Ni siquiera aclarar Esta situación Como los campechanos Esperaran Y pues eso es algo Que al final de cuentas A él le va a ver Mermar A su partido político Lo dudo ¿Tú sí le ves futuro Todavía a Eliseo? Yo creo que sí Si sale bien librado ¿Tú votarías por él Si aparece Eliseo? Esa es otra cosa Estoy preguntando ¿Tú votarías por él? Yo votarías por él Bueno Espérenme Espérenme No, no, no Su activo político Se llama Vive Reculo 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 A ver Depende De quiénes sean Las opciones políticas Que en ese momento Me estén dando El señor no tiene futuro Si por Movimiento Ciudadano Estoy poniendo Haciendo un escenario En el Senado de la República Me ponen a Marcela Muñoz Que también dicen Que va a competir Por el Senado Y a Eliseo No voy a votar Por Marcela Muñoz No Votaría por el Eliseo Pero también sería ¿Y qué otra opción me da? Hay otro Hay otro Puede haber otro El PRI Ah Puede haber otro Puede haber otro De chiste Bueno Pero también tonto Sería tonto Por el PRD Escúchame maestro Sería tonto pensar Que si el activo Más importante ahorita De Mossi Es Vivi Ravelo Si ella en algún momento Se va y se lance Y todo lo demás Sería tonto pensar Que detrás de todos Esos hilos Sigue estando Eliseo Por supuesto que está Entonces Sería tonto Que la señora Se vaya con la finta Porque el mismo marketing Que utilizó Eliseo Lo usa Vivi Para todo lo que Ha proyectado Y lo que representa Pero hay condiciones Muy diferentes Exacto Y también yo he visto Que Vivi es más prudente Claro Se está manejando Más inteligentemente No con el hígado Como lo hacía Eliseo Por eso decía usted Es una gran diferencia Imaginadamente maestro Usted decía Hay que desligarse Se tiene que desligarse Yo creo que eso es lo mejor Para ella Sabe que señores Que se le aplique La ley Si está mal Y que empieza a declarar Como debe de ser El tema Porque políticamente Le va a arrastrar Y le va a afectar Yo creo que lo que Tiene que hacer Vivi Es lo mismo Que le hace falta Hacer a la gobernadora Ponerse a trabajar Y dar resultados Yo creo que los ciudadanos Tenemos que ver Volver a votar Por un candidato En función De sus resultados Claro Si no Olvídate Yo si No coincido contigo En eso Si no Está Marcela Y está Eliseo Espérate Espérate Hay que ver El resultado De los políticos Que estén En la boleta electoral Porque desafortunadamente Nos hemos dejado Llevar por el marketing Por si están bonitas O están feas Por si No manches Por si boxean bonito Por si boxean bonito No Resultados Y eso es lo que Le tiene que quedar claro A los políticos Pero más Al ciudadano Al ciudadano Que todavía se deja llevar Y si los medios No Les hacemos Ver a los ciudadanos Que eso es lo que Tenemos que calificar Pues estamos jodidos ¿No? Es lo que yo opino ¿No? Pero bueno Sin lugar a dudas Es un tema interesante Vamos a ver Qué pasa con el futuro De Eliseo Yo no le veo mucho Sin lugar a dudas Tal vez Vivi Sea algo de lo rescatable Si no es que también La salen embarrando En esto También es otra cosa Y desafortunadamente El estado Pues ustedes saben bien Cómo está No se los tengo que repetir Estamos verdaderamente Creo que en el abandono Una gobernadora Que no existe Y cuando se aparece Nada más A decir barbaridades Producto de los odios Rencores Y ambiciones De sus dos asesores Y pues bueno Hay que seguir luchando Señores Seguir hablando De estos temas Involucrarnos más En la política Y participar Porque de lo contrario Esto va a seguir igual Así que es Pues bueno Hasta aquí creo que Vamos a dejar Estos temas ¿No? ¿Algo más para terminar Estuvo buenísimo El programa Por supuesto Pues esperemos Ya la próxima semana Ya con la misma dinámica Que tenemos La verdad Es Ha sido siempre Una Un aprendizaje Compartir esa mesa Con ustedes Y no se pierdan Toda la información Que se va a ir generando Durante esta semana A través de la página De la barra Pareciera que era Semana santa De vacaciones Pero hubo mucha información Desde políticos traidores Hasta políticos Los judas Se quedaron Se quedaron De partido Las embajadas Todo lo que se manejó En redes sociales Estuvo buenísimo Oye si nos faltó Ese tema El embajador Y el hijo El hijo traidor Y todo eso No 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 Pero viene Viene todo inmerso En el mismo paquete Yo creo que va a dar Para mucho de que hablar Porque todavía está En proceso El senado Que aprueben esta Pues que se vaya El señor embajador Pero bueno Yo creo que Hay mucha mucha información Que se está generando Y me parece que esto Va a dar Muchos temas Para platicar Los maestros Así que Así es Ahí estaremos pendientes Bueno Espero que hayan Compartido con nosotros Este café Desde sus casas O donde estén Y que sigan el programa Le den like Y compartir Eso es muy importante Lo van a ver A partir de las 9 de la noche Y estaremos El martes otra vez Aquí El Huicho y el Charlie En Enturrez El miércoles Con el análisis Regresamos Estamos de vacaciones No se dejen llevar Por allá Porque ya saben No me han llegado El precio todavía Ni me va a llegar Ni me va a llegar Y ya saben El viernes Jueves otra vez En tus redes Y el viernes En la barra Con Carlos Martínez Gracias por acompañarnos Y como siempre Sus comentarios Son los más importantes Cuídense mucho Y nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal!